Eres mi padre, eres mi abuelo, eres mi amigo Siempre ha sido mi mano derecha que no me suelta Siempre guiándome, siempre cuidándome a mi, a tu papito Recuerdo como si fuera ayer, nuestras risas y comentarios Sentados en el sillón, leyendo el periódico Comentando el acontecer ¿Qué pasa mi héroe? Sigue luchando Por favor no desmayes, que por ti estoy llorando ¿Qué pasa mi héroe? Da la batalla Si a Dios tienes, nada te falta abuelo La familia está contigo Siempre me has dado tu ejemplo Siempre me has dado tu ejemplo Fuerte y tachable, responsable, digno de admirar Así eres tú mi viejo Yo sueño con el día que conozcas tus bisnietos Y los hagas reír como a mí Que vean el ejemplo de Padre Que me enseñaste a ser reflejado en mí ¿Qué pasa mi héroe? Sigue luchando Por favor no desmayes, que por ti estoy llorando ¿Qué pasa mi héroe? Da la batalla Si a Dios tienes, nada te falta abuelo La familia está contigo ¿Qué pasa mi héroe? Sigue luchando Por favor no desmayes, que por ti estoy llorando ¿Qué pasa mi héroe? Da la batalla Si a Dios tienes, nada te falta abuelo La familia está contigo ¿Qué pasa mi héroe? Da la batalla ¿Qué pasa mi héroe? Da la batalla